Es en la noria Durango donde ha nacido esta historia que el señor Leonardo López quien reside en California quien con esfuerzo y trabajo en la tierra yo la gloria En su sangre lleva herencia de inteligencia y talento un corazón con laureles en su pecho lleva adentro todo un charro mexicano duranguense cien por ciento Si pudiera compararlo fuera con Villa y Zapata Que viva Leonardo López, orgullo de nuestra raza Que viva Leonardo López, orgullo de nuestra patria Un saludo para todos los López y arriba la noria Durango Buen gallo en el goleadero, le gusta manzar potrancas En Las Vegas son sus juegos profesional en las cartas balas, flores, jardineros y bohemio en las parrandas Durango que grande eres con tus hombres de valor Cabalgando anda Leonardo en su cuapo retoso Que caballo tan bonito es el Cristobal Colón Es Alejandro Barraza quien ha compuesto este canto Señores, viva Zapata, que viva Dorotio Arango Que viva Leonardo López, también viva Durango Que viviendo ¡Vivacoma! Gracias por ver el video